El siguiente video es patrocinado por WhoKeys, los mejores precios para licencias originales de Windows y Office y con el código PROFE escrito en mayúsculas, obtendrás un 25% de descuento. Realizas el pago con el método que tú quieras, esta serial te servirá para un computador ID por vida, finalmente licencias genuinas cuya activación es muy rápida y sencilla. Y por la serial que ellos te entregan, podrás actualizar tu Windows 10 a Windows 11 totalmente legal y gratuito, e incluso puedes comprobar si tu computador quedó activado de manera permanente. Para saber cómo hacer todo esto en el paso a paso, te dejo un tutorial en la descripción de este video. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que muy bien. Acá, el profe Juan Antonio, desde Arica, Chile. Te doy las gracias por estar en este video y la bienvenida al noticiero del profe, tu noticiero del jailbreak. También te quiero dar las gracias porque se han superado ya las más de 16 millones de visualizaciones en todos los videos que se han subido en este canal, en sus diferentes listas de reproducción y ese logro es obviamente gracias a ti. 16 millones, iOS 16. Ahora, si es que por algún motivo te encuentras con esta interrogante de seguir esperando el jailbreak en iOS 15 o estar actualizando, probando alguna de las betas de iOS 16, yo en lo personal me quedo con el primer botón de seguir aguardando el jailbreak en iOS 15, sobre todo con lo que se viene a continuación. Yo creo que varios de nosotros conocemos este jailbreak, ¿cierto? El de CheckRain, que tal como lo muestran en su página web, funciona desde el iPhone 5S subiendo hasta los iPhones que tienen un procesador A11. Eso quiere decir el 8, 8 Plus, el X, el 10. Pero algunas personas dicen, ¿por qué este jailbreak no es posible? Que pueda estar subiendo a otros dispositivos más recientes y eso se debe al exploit que este ocupa, que es el de CheckMate, que en la traducción al español quiere decir el del hakemate. Y varios anhelan poder estar ocupando un exploit de este tipo que ataca al hardware, a un procesador dentro del dispositivo y gracias a esta falla física es que se permite estar realizando este jailbreak con este exploit que es imparcheable y de por vida. Y sobre la posibilidad de tener un nuevo exploit que también, al igual que el de CheckMate, ataque ahí al hardware para estar aprovechando esto posiblemente para un jailbreak, es que el Proyecto Cero de Google estuvo compartiendo grandes noticias. Ellos son unos investigadores de seguridad informática que trabajan para Google y uno de sus caballos de batalla que es uno de los más grandes integrantes de este equipo que es Ian Beard, la semana pasada estuvo realizando esta liberación que estamos viendo acá en pantalla. El mismo estuvo compartiendo el enlace del blog que pertenece a este equipo y es ahí donde ellos estuvieron especificando un exploit que ya anda dando vueltas por ahí, que otras personas ya lo habían encontrado y que ellos finalmente ya lo hicieron público. Y sobre esto mismo, antes del Proyecto Cero de Google, ya habían algunas personas que estaban comentando toda esta situación. Hay que partir hablando de Sahara Mar, cuando él ya introduce todo lo que es esta vulnerabilidad que permite estar aprovechándose obviamente de iOS para estar consiguiendo los permisos necesarios para el jailbreak. Y tenemos acá a Adam Dunfield, el cual también estuvo hablando de un procesador especial, tal como lo muestra él acá, el DCP, que quiere decir el Display Co-Processor, que viene nada más, fíjate, desde el iPhone 12 y superiores y hablando también de los Macs que tienen allí, un procesador M1. Así que estaríamos hablando de toda la línea de los iPhone 12 y también de toda la línea de los iPhone 13. ¿Pasará lo mismo con los dispositivos que vamos a ver en septiembre con los iPhone 14? Eso lo vamos a ver un rato más. Bueno, lo que estamos viendo es este el procesador y es este el sector. El DCP, una parte del hardware de allí que permitiría estar facilitando la obtención de los permisos necesarios, como por ejemplo, los que requiere un jailbreak. Y con todo esto es que Ian Beer, fiel a la filosofía del Proyecto Cero de Google, que el conocimiento es público, no se lo dejaron guardado, sino que ya está disponible en su blog todo lo que son las técnicas de explotación que él estuvo compartiendo para sacarle el jugo a este exploit. Y tal como te mencionaba hace un rato, el Proyecto Cero de Google no fueron los únicos que se dieron cuenta de esto, sino que acá vemos una publicación de esta universidad, el MIT, que son bastante ahí, tienen una reputación bastante grande respecto a lo que es la parte tecnológica. Y también hicieron voz de todo lo que fue esta vulnerabilidad allí en el hardware, en el DCP, hablando específicamente en este caso de los Mac que tienen este procesador M1. Y obviamente con todo esto, las reacciones no tardaron en llegar. Tenemos acá a Echitazo, uno de los creadores de Twix, un chino que es realmente bueno y él estuvo diciendo que Ian Beer es francamente un genio, cosa de la cual obviamente yo también estoy de acuerdo. Y también vemos acá a Marco Grassi, que en el pasado estuvo colaborando en herramientas del Jailbreak, por ejemplo con Yalu en iOS 10, junto con Luca Todesco, y también estuvo allí contento de que ya finalmente esto se hiciese público para que más personas obviamente puedan estar sacando provecho de esto mismo. Y yo creo que la reacción que uno más, ahí donde más se emociona, es con el Binary Boy. Gracias a él es que tenemos este exploit pulido en el cual está trabajando Coolstar para el Jailbreak en iOS 15. Y él estuvo diciendo lo que vemos acá en pantalla. Que desde los dispositivos que tienen un procesador A12 y A13, hablando del iPhone XS, XR, los 11 y el SE segunda generación, Apple introdujo una nueva técnica para estar blindando su sistema operativo que es el Pack. Eso quiere decir el Pointer Authentication Code. Y obviamente esto ha sido causa de varios dolores de cabeza para estar consiguiendo el Jailbreak en estos dispositivos más recientes. Pero gracias a que Apple tiene esta parte del coprocesador, el DSP ahora se puede estar consiguiendo sin la necesidad de un pack, los permisos necesarios en nada más. Y nada menos los dispositivos que tienen un procesador A14 que son todos los iPhone 12 y los A15 que son todos los últimos iPhone 13. Ahora, ¿será que este exploit, el del DSP, como también está allí en el hardware, va a servir, por ejemplo, en los próximos iPhone 14 que vamos a estar viendo en septiembre? Bueno, vamos a ver qué hace Apple, ya que como añade una nueva parte del procesador, algo se le estuvo colando y ya se hizo público para que pueda ser utilizado. Aunque sabemos que Apple, si bien es un problema que está allí en el hardware, ellos podrían estar implementando algo desde software para estarlo parcheando. Y uno dice, ¿pero sería un parcheo así como definitivo estarlo eliminando? No, son bloqueos que Apple está estableciendo. ¿Recuerdan nada más lo que pasó ahí en iOS 14 con CheckRank, que los dispositivos con un procesador A11, los iPhone 8, 8 Plus, el X, estos para poder hacer el Jailbreak tenían que tener desactivados los sensores biométricos del Touch ID y el Face ID? Apple se las arregla de una u otra forma, pero el Jailbreak, gracias a este tweak de CheckLock, obviamente recuperaba eso que Apple no se estuvo quitando. Y si es que va a funcionar en todas las versiones de iOS 15 y en iOS 16, bueno, el mismo Ian Beard en la publicación que él estuvo realizando allí en su blog, aclara que todo esto fue solucionado por Apple en iOS 15.2 el pasado mes de diciembre. Eso quiere decir que si lo parcheo allí, hace vulnerables desde iOS 15.1.1, bajando en cada una de estas cinco versiones hasta llegar a iOS 15.0. Así que ahora acaba de aparecer una nueva pieza en el rompecabezas, un eslabón que sin duda podría ser utilizado para estar consiguiendo cuanto antes este Jailbreak allí en iOS 15. Así que por ahora seguimos allí aguardando siendo pacientes, esperando y no desesperando y para aquello te recomiendo que vayas a ver también esta conversación que tuvimos junto con Jonathan porque con él hace meses atrás éramos algunos de los que estábamos diciendo que incluso era necesario estar perdiendo el Jailbreak de iOS 14 y estar esperando el Jailbreak en iOS 15. ¿Fue acaso aquello un acto irresponsable de nuestra parte? No te vayas a perder esta conversación y cuando ya el Jailbreak finalmente se ha liberado y cualquier otra noticia, tú ya sabes que te la voy a estar compartiendo en este canal porque subo contenido relacionado con esto mismo todas las semanas. Así que sería todo eso por esta ocasión. Se despide ahora el profe Juan Antonio desde Arica, Chile. Te espero esta semana con otro video. Chao, chao. Y recuerda, gracias nuevamente por este logro. De verdad, muchas gracias. Chau.